Para darles una información significativa y poder presentarles el trabajo que se ha venido realizando en las diferentes áreas, particularmente en el área de Ciencias de la Salud, donde nos acompañan los directores de las diferentes unidades académicas y el coordinador mundial. Como ustedes se han dado cuenta, el proceso de inscripción a la universidad, particularmente en el área de Ciencias de la Salud, pues fue muy rebasada en sus solicitudes cuando habíamos programado alrededor de 1.185 alumnos de nuevo ingreso a los diferentes programas y tuvimos una solicitud de alrededor de 3.000 jóvenes de no haber ingreso. Entonces, el planteamiento que estuvimos trabajando en estos últimos días que intensificamos la propuesta es poderles dar una alternativa a los jóvenes para no poder troncar su sueño de seguir estudiando, que tienen que ver la posibilidad de darle una salida a los no aceptados en medicina, en enfermería, en odontología y en QFD y nutrición. Pues estamos presentando cuatro programas muy pertinentes, diversifican la oferta del área y nos permite ampliar también la cobertura. Va a ser un ejercicio donde pretendemos aceptar a 420 estudiantes, de todos ellos que no fueron aceptados, en programas pues muy pertinentes, innovadores en estos momentos. Estamos hablando de los programas de bioquímica, será un primer programa que se ofertaría, biotecnología, salud pública, fisioterapia. Son los cuatro programas que estaríamos aperturando en ciencias de la salud que nos va a dar la posibilidad de incrementar la cobertura y este proceso que se nos está presentando en ciencias de la salud. Va a llevar su procedimiento a partir del 5 de junio al 18 de junio. Todo aquel joven que esté interesado, que no fue aceptado, va a tener que pasar al área de ciencias de la salud con su examen Ceneval, su examen psicométrico y su CARMES, sus calificaciones de preparatorio. Se va a hacer una junta informativa con ellos y con los padres de familia. Va a ser un programa innovador, nos va a dar la oportunidad de trabajar un semestre común. Esto va a permitir que los jóvenes lleven cinco materias comunes, que son química, biología, matemáticas, inglés y morfológicas. Van a estar concentrados en un solo espacio administrativo del campus, el edificio 2. Esto nos va a permitir optimizar los espacios que tenemos en el campus. El turno va a ser vespertín, va a ser a partir de las 2 de la tarde a 7 de la tarde y nos va a permitir con eso ocupar la capacidad que tendría el PAN. Entonces, por ese lado, en el caso de ciencias de la salud, les estamos ofreciendo una alternativa a muchos jóvenes que no fueron aceptados, pero que observamos que tienen la capacidad para seguir con sus estudios universitarios. Entonces, es básicamente la información, todo, les van a dar los pasos a seguir en el año, conforme se vayan conformando los grupos, se van a estar citando a los jóvenes, a los padres de familia, para darles la información, toda la información que se necesita para estas nuevas carreras. Sí quisiera resaltar que creo que en el tiempo nos tardamos para diversificar la oferta en el área de la salud. En el área de las ingenierías tenemos alrededor de 13, 14 programas y en el área de la salud nos estancamos con los cuatro programas tradicionales. Ya sé cuál es su pregunta, de dónde y cómo le vamos a hacer. Históricamente, históricamente, se abrían ocho grupos más en los diferentes programas tradicionales. Es decir, se abrían dos grupos más en enfermería, dos grupos más en química, dos grupos más en odontología. Pero la experiencia y el estudio que nos ha dado es que estos dos grupos al final de cuentas se nos han dado. Ahora, en vez de abrirlos en las mismas unidades, se va a ofertar nueva oferta. Se va a ofertar nueva oferta. Son los mismos grupos, pero con nueva oferta. O sea, está dentro del techo presupuestal y aún menos. Porque en la edición bajó la oferta de espacios para nuevos ingresos. Entonces, con esto creo que les vamos a dar una buena oportunidad a muchos jóvenes que están interesados en ingresar a la universidad y que quieren participar en el área de la salud con nuevos programas muy innovadores. Básicamente, con eso elevaríamos el número de nuevo ingresos al año. Hablaríamos alrededor del 60% de exobertura. Que va muy alineado a la nueva propuesta. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 Gracias.